Es una bendición muy especial de que hoy el Señor nos regala este día para poder saludar Porque hoy estamos con mucho para poder saludar este día Hoy tú a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me educes, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz ¡Madre! 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos compregas y nos da de tu amor ¡Madre! 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 ¡Madre Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Te amé mi caminar Quiero que me sufres Y me enseñes a rezar Hazte transparente Te amé mi paz Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Gracias, Madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos pasos bien Tan sencillos como tú Gracias, Madre mía Por abrir tu corazón Tanto transparente Gracias, Madre mía Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre 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 ¡Con la alegría! ¡Vamos! Adiós Es una bendición muy grande mi hermano Bingo Que hoy estamos muy contentos Para poder exaltarle al Señor Y para poder adorarle Es la cordial invitación para todos nuestros hermanos Los que vengan a gozar con Cristo En esta mañana muy especial Amén, gloria a Dios Es una bendición muy grande De los dos ministerios Dios está en todo lugar Dios está presente De verdad De verdad Que Dios está Dios nunca cambia Es siempre Y venimos a cantar el Señor en nuestro corazón Venimos a expresar nuestra alabanza Para ti Para ti Jesús Que tú no estás dado este día Venimos a cantar el Señor en nuestro corazón Vengo a cantar el Señor en nuestro corazón Un canto de actitud Un canto de actitud Porque ya me compró Con su muerte Con su muerte allá en nuestro corazón Saluditos Saluditos para todos los hermanos que están viendo Bendiciones Vengo a cantar el Señor en nuestro corazón Con su muerte allá en nuestro corazón Aunque en el corazón Aunque en el corazón Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Y seguimos alabando ¡Viva voz! 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 Y para todos los católicos de la Iglesia y Sevilla Para todos mis hermanos de esta comunidad ¡Gracias! ¡Oye! ¡Suscríbete para aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos, bienvenidos queridos carabalos Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor, para tenerme así Mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das Para más que no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das Te doy gracias Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das La honra y la gloria sea para ti Maestro La honra y la gloria sea para ti La honra y la gloria sea para ti La honra y la gloria sea para ti Desde las 4 de la mañana Me puse a cocinar un poquito La honra y la gloria sea para ti Es una bendición La honra y la gloria sea para ti Hay muchos jóvenes que quieren luchar en la vida ¡Hay que buscarlo! ¡Yo! Y la gloria sea para ti Viajando voy para aquel hogar Jamás se debe volver, jamás se debe volver Viajando voy para aquel hogar Jamás se debe volver, jamás se debe volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¡Ay, ay, el cielo! ¿Dónde vive mi rey? ¿A dónde iré? 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 Oigan con mucha atención Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Jesús, queridos hermanos y hermanas Prepara tu corazón, tu vida En presencia del Señor Porque no sabemos La hora y el día La vida eterna y el día Confiémonos más a los hermanos Que están radicados en Estados Unidos No se olviden de Cristo Jesús No se olviden del Señor Les mandamos a Dios Que le pase el amor de los Señor Los grandes catorianos Ya me conté pero Dios La verdad Tienes que nos damos La vida y la vida La vida y el día Ya la mamá Ya la mamá Jamás, señor, jamás se debe volver, jamás se debe volver Vaya que lleno a invitar, todos, todos, todos los católicos Me imagino que con Colchanim, Marretu, Arnabeta, Chabuel, Chayal Me imagino que con Chinarancaj, que más se can luchar Si a chican acá es la comunidad, que más se hagan, tal vez si coche a Chol, que a gente coche Vamos, si quieren invitar a Chal Ya como voy para aquel Así, como dijo a Chico Jebe, Chal Jamás, jamás ¿Cómo sería nuestra vida, queridos hermanos? Dios no se equivocó Viajando voy, ¿para quién? Jamás, jamás ¿A dónde iremos, pueblo? Adón 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 ¿Dónde vive mi rey? Adón 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 Donde vive mi Rey Es San Gosto el Camino que Dios Para poder llegar, para poder llegar Es San Gosto el Camino que Dios Para poder llegar, para poder llegar Y seguimos cantando Dos lados hay, dos lados hay La vida es llena y el lago invernal Dos lados hay, dos lados hay La vida es llena y el lago invernal La vida es llena y el lago invernal Maravilla, los aplausos para el Rey de Reyes Señores familiares Arriba, aquí se casenando La vida es llena y la vida es llena y el lago invernal Los aplausos fuertes mis hermanos Que están callados Para la honra y la gloria del Señor Así de que nosotros vamos cantando Al Rey de Reyes, Señor de Señores Yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con bendición Para que reine la calma Porque ha llegado el Redesor Para que reine la calma Porque ha llegado el Redesor Quiero cantar con alegría Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré 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 Todos los niños del mundo Al Eres cantando van Con trío de tranqui, tranqui Porque ha llegado el Navidad Y las bendiciones que el mío Dios Siempre te da Gloria a Dios en las alturas En la tierra hay mucha paz Que se encadenan las guerras Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Que no haya violencia Y que rejece entre la paz Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré 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 Y porque Con el poder católico Sigue la fiesta 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 Y de la discusión muy grande para todas las familias Llegué esta voz de la tarde muy especial ¡Huyelo, huyelo, huyelo! ¡Huyelo, huyelo, huyelo, huyelo! ¡Huyelo, huyelo, huyelo, huyelo! ¡Huyelo, huyelo, huyelo, huyelo! ¡Halaba Cristo! ¡Huyelo, huyelo, huyelo! ¡Huyelo, huyelo, huyelo! Él es el rey de todos, por eso le alabo, por eso le canto, alaba a Jesucristo, alaba a Cristo. Él es el rey de todos, alaba a Cristo, Él es el rey de todos, por eso le alabo, por eso le canto, alaba a Jesucristo. Y cuando pueden aplaudir, ¡ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, blanca Navidad llegó y nos alegría el corazón En las almas hay calma, bondad, en las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad, eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz, alegría, amor y bendición Feliz Navidad para todos los hermanos de Chichicacerando Y los hermanos de Chichilumar Son los sinceros deseos de la orquesta La multivisto Los aplausos fuertes a mis hermanos Eso, mañana se cierre, puedes casar, que hagan fuerte aplausos al Señor Hermano José, qué alegría, ya estamos por culminar el año 2023 Seguramente, mucha bendición, ¿verdad? Ya creo que este año, así de que mi hermano José Claro que sí, queridos hermanos, es una bendición muy grande Que el Señor ya nos dio este año Ya estamos para claustrarlo ¿Dónde están nuestros hermanos de Coyabá? ¿Dónde están? Seguramente que ahí están comiendo Una bendición para nuestros hermanos desde allá en Coyabá Nuestros hermanos en Zacualpa Especialmente a todos los hermanos allá en El Boquerón A la juventud también allá en Las Lomas Una bendición para todos ustedes Hermanos y hermanos que nos están viendo A través de Nazaret Estéreo Una bendición muy grande de poder saludarlos Así que vean eso ¡Gracias! 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 Sigue pa'lante, sigue pa'lante, sigue pa'lante, sigue pa'lante Y para Josep Morales, oye mi hermano Y para todos los sábados de la voz de Cristo Con mi burrito sabanero voy camino de Belé Con mi burrito sabanero voy camino de Belé Si me ve, si me ve, voy camino de Belé Si me ve, si me ve, voy camino de Belé El Lucerito Mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Un cuatrito va tocando y bonito va tocando Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, con camino de pelear Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tuki,еру Apurete, me lo digo Mi compañero diciendo, no, 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 no. Apuraste mi burrito, vamos a ver a Jesús 소� 학uegos ¡Darín libero! Y saluditos allá en el campo alegre Para todos los demás allá en Shechat Muy pronto estaremos con ellos Y arriba Guachelita Y los católicos alegres Un aplauso para el Rey de Ríos ¡Suscríbete, señores! 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 Dejad fuerte aplausos Escuchad fuerte los aplausos a Cristo Jesús Porque sentimos la presencia Enseñor hermanos y hermanas A ver yo les pregunto ¿Quién vive? A ver quién vive hermanos Y a su nombre Y este es el gozo mi hermano El gozo de la herida De los católicos para Cristo Jesús está llamando Jesús está llamando Jesús está llamando Al pecador Jesús está llamando Jesús está llamando Jesús está llamando Al pecador Jesús está llamando Jesús está llamando Jesús está llamando Al pecador Jesús está llamando 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 Al pecador Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Suena bonito para ti Señor Suena bonito para ti Señor Así es hermanos Prepara tu vida Porque en cualquier momento De nuestra vida mi hermano El Señor nos puede llamar Allá en la nueva Jerusalén Prepara tu vida En presencia Señor Porque no sabemos Ese momento Ese encuentro con Jesús Oh Señor te alabamos Y te adoramos con todo el corazón Bueno el Señor Siempre a todos que escuchar El Señor Siempre nos llama Cada día Cada momento Y según un día Vamos a estar con el Vamos a llegar con el Bueno la cordial invitación Para todos, para todas Acerquémonos más con el Señor Ven a los pies de Jesús Por Dios Bonito, bonito, bonito que el Señor Que esto es 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 Es una bendición Que esto es 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 Y si te adoramos Que esto es Jesús está llamando Jesús está llamando, Jesús está llamando al pecador Jesús está llamando, Jesús está llamando, Jesús está llamando al pecador Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor Allá en la Nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor Allá en la Nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor Allá en la Nueva Jerusalén ¡Qué bonito! Allá en la Nueva Jerusalén ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! En la Nueva Jerusalén en el nombre del Señor. ¡Vamos! 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 Y el cantar se ha dicho para nuestra madre el querido hermano. ¡Vamos! ¡Con las manos hacia arriba todos! Aplaudiendo mis hermanos. A ver, aplaudiendo su gusto. ¡Vamos! 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 Los católicos se unen con nosotros en esta tarde Una tarde muy especial de poder contar Y arriba la mano a la juventud Vamos de la mano hacia arriba la mano hacia arriba a todos Oye hermanos ven y matemos tu mozo Dios es Ave María, llena eres de gracia El Señor es contigo, veníte ante las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María Y no gozamos con ese amor, pero con la voz y el sol Ave María, Ave María A ver con Jesús y María Ave María, Ave María Hermanos con Jesús y María Toda esa alegría San Andrés San Andrés y el Senado también, hermanos ¡Con gusto! ¡Vamos! ¿Vamos! Saludito Samuza ¡Vamos! Saludito Samuza Es niño que primero Dios es Ave María, llena el aire de gracia El Señor es contigo, bendita de las mujeres Y bendito el recito de tu vientre Jesús Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios, ruega por tus ojos, pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Ave María Y desde la parruquia de Santo Tomás y Che Llega el poder católico Llega el poder católico Llega el poder católico Llega el poder católico Yo quisiera ver las palmas desde arriba Arriba las palmas, arriba las palmas A ver, abajo las palmas Con gozo Llega el poder católico Vamos a ver dónde estamos hermanos Con la mano arriba, con la mano arriba Por un momento ya estamos a recesar Ya no gasto a recesar que quieren aplaudir Concha, verdad, pero hay jóvenes Vamos a ver las palmas hacia arriba Las palmas hacia arriba Vamos a ver hermanos Eso está bonito Vamos a ver, arriba, 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 arriba A ver, acá la gata no lo cangué Dios es Ave María El Señor es contigo Y bendito es el fruto De tu vientre ¡Ave María, Ave María, Ave María, Ave María! ¡Más fuerte! ¡Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María! ¡Otra letra más! ¡Santa María, Madre de Dios! Ruega por nosotros 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 Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén, Ave María Y para todos ustedes hermanos que están acá en el hospital esta tarde Arriba, arriba la mano con vosotros, vamos, 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 vamos a la hora de Cristo Otros aplausos queridos hermanos, de verdad no hay que gozar en la presencia del Señor ¿Quién vive? Cristo, ya su nombre, Gloria A ver, aplaudiendo mis hermanos, aplaudiendo, jugoso Y a través de la velocidad, vamos a la hora de Cristo 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 Todas rodillas se nomblarán, toda lengua nos desearán Todas rodillas se nomblarán, toda lengua nos desearán Y Jesús es el Señor, y Jesús es mi salvador Y Jesús es el Señor, y Jesús es mi salvador Yo quisiera ver los católicos con la mano arriba, con las palmas hacia arriba en Cestral Con Cestral, porque por ahí ya viene algo importante también que la familia nos tiene preparados A ver todo mundo, vamos a alabar al Rey, fuerte, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, tú y tú, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Todas rodillas se nomblarán, toda lengua nos desearán Todas rodillas se nomblarán, toda lengua nos desearán Y Jesús es el Señor, y Jesús es mi salvador Y Jesús es el Señor, y Jesús es mi salvador Y a través de Estéreo, Nazaret Para todos los hermanos de Shekoja, próximo 17 Esto Yo quisiera ver los católicos una vez más Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Todas rodillas se nomblarán, toda lengua nos desearán Todas rodillas se nomblarán, toda lengua nos desearán Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Vamos a alabar al Rey, hombres, vamos a alabar al Rey ¿Dónde están los hombres? Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Eso, mujeres, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar a las hermanas Ahora todos Dona rodilla se domblará, Dona lengua tropezará Dona rodilla se domblará, Dona lengua tropezará Si Jesús es el Señor, si Jesús es el Señor Venga fuerte Si Jesús es el Señor, si Jesús es mi salvador Oiga, mi hermano, entiende la barruca de San Donomás y ching Llega la riqueza Vamos 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 a ir con las bandas Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Nuestros hermanos de Chulomán en el grito de Júbilo Eso Para toda la familia Morales Eso Hermanos Hermanos, ¿qué pasó con los hermanos católicos con la mano arriba? Que si Dios te va a respetar, qué bendición poder cantarle al Señor Los hermanos que están atrás, que viven Y a su nombre Con la gloria, venga Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Todas rodillas se domlarán Todas rodillas se domlarán Toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor Si Jesús es el Señor, si Jesús es el Salvador Vamos a alabar al Rey, vamos Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos todos alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos alabar al Rey Tanta rodilla se doblará Venga Tanta rodilla se doblará Tanta rodilla se doblará Tanta rodilla se doblará Si Jesús es el Señor Si Jesús es el Salvador Si Jesús es el Señor Si Jesús es mi Salvador Y que siga la fiesta de los católicos Y que siga la fiesta 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 Y que alaba al Señor Los que han venido a cantar Los que han venido a danzar Arriba, 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 arriba Vamos, vamos, vamos en esta tarde ¿Y quién es el que vive? A su nombre Vamos todos con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo Que tiene fe Que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo Moviendo de la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Cristo es la gente que alaba al Señor Cristo es el que salva Cristo es el que vive Cristo es el que vive Cristo es el que vive A su nombre, gloria 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 Eso Católicos así Para aquí, solidano Pero como son Y te sirve el gozo Pero como son Y te sirve el gozo Por favor Para aquí, Jesús Llevanos los aplausos A nuestro Señor Llevanos los aplausos A Papá Dios En esta hora de la tarde Muy especial Hermanos De verdad El Señor Nos llena de gozo Nos llena de un gozo Incomparable Queridos hermanos Vamos a ver Los que quieren seguir cantando A ver Levante su mano A ver Chihuahua En el nombre del Señor Eso Vamos a A proseguir Cantándole al Señor No sé qué dirá Nuestra hermana coordinadora Vaya Ella dice que sí Eso A eso hemos venido Para exaltar Y para adorar A nuestro Señor Jesucristo Vamos a ver Ese grito de júbilo Y ese grito de victoria Jesús 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 Eso Bien esto Bonito Y para Para todos nuestros hermanos Que nos están viendo A través de los medios En esta Horatita tarde Muy bonito Para ti madre Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamá de Dios Las dos Las dos me quieren a mi mamá de Dios Las dos me entrega su amor A las dos las busco y la llamo A las dos las quiero yo Gracias a mi mamá de Dios A las dos las busco y la llamo de Dios A las dos las quiero yo Gracias a mi mamá de Dios Gracias a mi mamá de Dios Gracias a mi mamá de Dios Por ti Tus hijos Oye Me enamoramos Te saludamos Mare Mira Cuidado Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mi Las dos me quieren su amor A las dos las busco y la llamo A las dos las quiero yo Las dos me quieren a mi Las dos me quieren su amor A las dos las busco y la llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y la llamo Con Jesús y María Todo está alegría Con Jesús y María Todo está alegría Ahí estamos ¡Bienso, mi bebé! ¡Bienso, mi bebé! ¡Bienso, mi bebé! ¡Bienso, mi bebé! ¡Y para todas las familias, hoy están de fiesta! ¡Están de acción de gracia! ¡Bienso, mi bebé! ¡Los dos me quieren a mí! ¡Los dos me quieren a mí! ¡Los dos me entrega su amor! A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero y como dice Las dos me quieren a mi, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Así es madre mía, hoy te saludo con veneración hacia ti, mi amor por siempre Pero con los monstruos de Cristo, síguelo Me siento hermoso con grito y todo es el hermano González Sube el gozo, sube, sube el gozo, sube, sube el gozo, sube Y este es el gozo que nos trae el Señor Dejé en el cielo mi amor Los aplausos fuertes a mis hermanos, fuertes los aplausos y el tiempo Todo lo que hacemos es para nuestro Señor Porque Él nos ha dado esta oportunidad De poder cantar y poder adorarnos con nuestro corazón Y donde están los católicos, tomamos cerca la mano arriba, la mano arriba Levante su mano, ahí sentadito usted puede cantar con el corazón Lo puede micar, lo meditar nuestras pecas Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú Donde es eterna la felicidad Allí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán Allí quiero ir y tú Allí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Allí quiero ir y tú Algún día el Señor vendrá por nosotros Por eso tenemos que prepararnos día tras día Y solamente entrega su corazón a Jesús fundamentado Me dicen que hay una bella ciudad Me dicen que hay una bella ciudad En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Arriba la mano, arriba la mano Vamos a cantar el coro, dice Ahí quiero ir, ahí quiero ir, dice el coro, queridos hermanos Vamos, los que están en casita también los pueden cantar Dicho Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí Dice Dice Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Sí, sí, sí Y la voz de Cristo sigue adorando a papá Dios La voz de Cristo está en la lucha De poder alcanzar esta meta Y todos los católicos, bendecidos y prosperados Vamos a cantar en el Señor Cerca de ti Señor, yo quiero estar Vamos hermanos, cantemos con tu corazón para Cristo Jesús Cantemos con vosotros Tu grande e interno amor Quiero gozar Llena mi voz Viva Viva tu corazón Hazme tu rostro Ven, ella mi Dios Llena mi pobre ser Livia mi corazón Hazme tu rostro En la misión Que lindo es cantar del Señor Que lindo es adorarle a papá, Dios Queridos hermanos, vamos a cantar con ustedes Pasos y ciertos Hoy el sol se va Mas si contigo estoy Estoy Que soy sol Hignos de gratitud Hignos de gratitud Te cantaré Te cantaré Y fiel Y fiel así Señor Siempre seré Y vienen los más bonitos Hignos de gratitud Dejamos fuerte aplausos Ternos la gente Vamos a escuchar Fuerte los aplausos A Cristo Jesús Porque sentimos Porque sentimos la presencia Enseñor Hermanos y hermanas A ver yo les pregunto ¿Quién vive? A ver quién vive hermanos Y a su nombre Vaya cantemos Y este es el gozo mi hermano El gozo de la herida De los católicos para Cristo En esta tarde Quiero saludar A todas las comunidades De Chichicastenango Es una bendición Que te abrigo Dios escuchar Jesús Te está llamando Jesús se está llamando Jesús se está llamando Al pecado Jesús se está llamando Jesús se está llamando Jesús se está llamando Al pecado Jesús está llamando, Jesús está llamando Jesús está llamando al pecador Jesús está llamando, Jesús está llamando Jesús está llamando al pecador Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Suena bonito para ti Señor Así entonces hermanos, prepara tu vida Porque en cualquier momento de nuestra vida, mi hermano El Señor nos puede llamar allá en la nueva Jerusalén Prepara tu vida en presencia, Señor Porque no sabemos ese momento, ese encuentro con Jesús Oh Señor te alabamos Y te adoramos con todo el corazón Bueno el Señor siempre nos llama Cada día, cada momento Y según un día Vamos a estar con Él Vamos a llegar con Él Bueno la cordial invitación para todos, para todas Acerquémonos más con el Señor Ven a los pies de Jesús Jesús está llamando Jesús está llamando Jesús está llamando Al pecador Jesús está llamando Jesús está llamando Jesús está llamando Al pecador Jesús está llamando Tal vez a tu cobrar Que te campiabir Tal vez a tu cobrar Pero ahora me voy a ir a la escuela Pero recuérdalo Algún día Que te acnagoza Que te acnagoza Que te acnagoza Que te acnagoza Que te acnago 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 Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor Allá en la nueva Jerusalén Que bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Que te acnago fuerte aplauso Quer que Dios Por eso La familia católica Juntamente Ya que aquí los momentos Los minutos Como corre Vamos a cantar Mientras ustedes Ahí los frutos De su dulce Y nosotros Vamos a cantar Con gusto Y así se alaban Señor Con nuestro corazón Porque no podemos Falarle al Señor Todos los huevos Que van a ver En su desacida Muchas cuentas Tengo conmigo Señor Muchas cuentas Tengo a mi Salvador Si pagar Pudieras Tu gran amor Le daría Todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas Son suyas Y vida también Y vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo presentar Si lo aceptas Oh Cristo Amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues ¿Quién le daré? Para todas las cosas Y vida Cuidado a las acciones Y para las familias Tener acciones Está de pie Y hermanos ¿Y cuánto puede decir A ver? ¿Cuánto puede decir Un cuento En gloria A Dios Gracias por la presentación Hermano Más duro Dale más duro Hermano Cuando hay Callaje más duro Con más recompensa No importa Esa es la meta Bueno le debemos mucho Al señor Muchas cuentas Tengo con mi Señor Muchas cuentas Debo a mi Salvador Eso Si pagar pudiera Su gracia Amor Le daría Todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas O Cristo amoroso Ocupa lo que Ocupa lo que Tu palabra Señor Tiene poder Tu palabra Nos han rescatado Muchas cosas Y todos los católicos Los católicos Que nos ayudan En esta hora ¡Tú dice! ¡Eh! 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 Bueno Que te ojiste Papá Mamá Y con papá Y con mamá Que te ojiste Que la palabra Y con chpan Que ni pechal Yo me gozo Yo me gozo Yo me gozo Así que ánimo Si a papá Que se vuelva A tranchir Quechal A tranchir Lo que cuena Ánimo Si cuesta un poquito En que ni pechal Y con Estados Unidos Compatiendo Verdad Y en quechal Cotengana Desde niño Cotengana Pero no sé por qué Será que no tuve ganas Ni probar la cerveza Entonces en que ni chive Y en que caso Que me no chiquitir Cerveza En que estrés Ahora Que coche Cabr 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 Vamos Pero que felicidad El evangelio El poder de Dios El evangelio El poder de Dios El evangelio El poder de Dios Pero que felicidad Sí, 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 es poder de Dios Envía tu poder, envía tu poder 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 Chulubal por supuesto, es una bendición de que hoy estamos contigo Chulubal por supuesto, es una bendición de que hoy estamos contigo Chulubal por supuesto, es una bendición de que hoy estamos contigo Chulubal por supuesto, es la voz que me habla y me enseña a creer Y ahora la vida es posible, viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te caeré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Para que la vida es preciso, el odio no debe existir Por eso te sigo Jesús y no te caeré Y ahora hay momentos difíciles de tu vida mi hermano Confía en el Señor, confía en nuestro Rey Y ahora hay momentos difíciles de tu vida mi hermano Tú eres la fuente de vida que es hacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres el río de agua viva que no puedes proceder Tú eres el río de la tierra y no te caeré Tú eres tu conducta sin igual que me alumbra y va guiando mi ser Tú eres la voz que me habla, que me enseña a creer Ya la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré ¡Oye, caralos! Solo recuerde que Jesús nos ama Y Él está en medio de nosotros ¡Y con gusto alaba! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Y también queremos saludar ahí a todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde allá en Chirica de las Flores. Una bendición muy grande ahí para Giovanni Pérez, también ahí en la zona 7, en la capital. Para nuestros hermanos ahí en la Boca Custa, mi hermano Bingo. Y a todos los hermanos. Y a todos los hermanos. ¡Sí, señores, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores, señores! ¡Sí, 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 señores! ¡No! 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 Oye, se aprendió la pista A través de con chichichica sería un coronado ¡Oh, Garrido! ¡Oh,res, esposirá! Y vamos a cantar todo el corillo, el corillo dice Por eso no hay trobios Para todos los hermanos de Farschik, muy pronto Y los hermanos de Farschik Para los hermanos de Farschik, la música cristiana Nasune Oye, el de Gris son todos buenos La Iglesia de Jesucristo 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 Y canta conmigo 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 Porque tú Y canta conmigo 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 de la humanidad.